Hoy hicimos una visita que incluyó reuniones con dirigentes políticos, dirigentes sindicales del campo del trabajo. Estuvimos también en el parque industrial recorriendo dos empresas, una de ellas donde también el empresario reunía a la comisión de ser el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de acá de San Nicolás. Estuvimos también en un club de barrio, estuvimos recién en la clínica de la Unión Obrera Metalúrgica, acompañado por Nardo Brunelli. Es decir que hemos recorrido, más allá del diálogo con los compañeros de nuestro frente, hemos recorrido lo que podría decirse prácticamente completo el espinel de las situaciones económicas, sociales, que se están viviendo hoy en San Nicolás. Yo la última vez que estuve aquí fue en marzo de 2017. Lo quiero decir porque algunos dicen, bueno, salió a recorrer la provincia con un auto porque está en campaña con el mismo auto. No había campaña de 2017 ni campaña de ningún tipo. Es un trabajo que estamos haciendo hace mucho tiempo, hace tres años y medio, de tener reuniones, hemos tenido extensas reuniones, hemos escuchado a todos los sectores y tengo, digamos, un diagnóstico bastante claro que retrata un poco la situación en San Nicolás. Un desastre, un desastre en el terreno laboral, en el terreno productivo, en el terreno comercial, en el terreno educativo y en el terreno de la salud. Es decir que lo que hace a la vida de los vecinos y vecinas de San Nicolás, no hay variable ni situación que uno pueda decir que está bien o que anda bien.